Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí, de llevar los días que llevo aquí conociendo Granada, conociendo a grandes amigos, encontrando grandes experiencias. A mí me gustaría iniciar así también, agradeciendo la invitación de la SAD, agradeciendo la invitación de aquí de la facultad, la apertura que ha tenido la directora y todos los integrantes que han hecho posible la participación nuestra el día de hoy aquí. Y bueno, me gustaría hacer una autopresentación nuevamente, diciendo que soy la nieta de Lola Fren, de Aurora y Efren, la hija de Naelia y Ita Alejandro, y también traer a mis abuelos paternos, Ana Rosa y Ita Mariano, que en honor a mi papá y a él llevo este nombre, Mariana Alejandra. Y bueno, pues, soy de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en nuestro país México. Y mi comunidad se llama San Pedro Comitancillo, Oaxaca, en Daniguía, en Zapoteco, que significa Pueblo entre Flores. Nunca sé cómo iniciar realmente esto y yo quisiera decir que han habido dos grandes escenarios en mi vida. El primero de esos escenarios en el que no pude decir ni una sola palabra fue hace ya 50 días en el funeral de mi abuelo Efren. Y bueno, por eso traje mi traje regional, por una conciliación con él, de una historia en la que él me contaba de Granada, en realidad a través de una canción que se llama Granada. Y lo traigo a cuenta porque, bueno, no hay ninguna pretensión, pero si hay una sola, quizás es que lo que comparta con ustedes hoy concilie esa relación de no poder haberme despedido de él y estar aquí, aunque debería estar guardando luto en el cristalismo bajo nuestras costumbres. Y voy a empezar esto diciendo que crecí en una región muy vasta, donde habitamos más de cinco identidades culturales, la soque, la mije, la huave, la zapoteca de donde pertenezco, una comunidad muy pequeña en esta región, a media hora de Juchitán, de donde son mis abuelos paternos. Esta comunidad la habitamos tres mil quinientos habitantes y desde que yo nací a mí me enseñaron cosas tan valiosas que ahora son parte de esta carga para defender los territorios. Y lo primero es que cuando uno nace en esta región se le enseña a reconocer el territorio. Uno empieza creciendo en las calles, saludando todos los días a la gente, las veces que pase. Uno crece pasando por los ríos, recorriendo la montaña, recorriendo también la región. Y así aprende uno y le enseñan a uno a convivir con los otros, con las otras y con lo que habita en los montes y en los ríos. Seres que a veces no se pueden ver, pero que están ahí presentes todo el tiempo cuidando el territorio. También se nos enseña desde muy pequeños las tradiciones a través de las fiestas, a través de las asambleas, participando activamente, desde cargar las velas para las procesiones, para las calendas, hasta organizar las fiestas. También se nos enseña muy fuertemente la profundidad de amar la tierra que habitamos, teniendo la consigna que nosotros no… la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a la tierra. Y luego, más adelante, uno aprende que eso que está ahí es lo que le da identidad cada uno. A eso que he nombrado de manera breve, simbólica, nosotros en el Estado de Oaxaca hemos nombrado comunalidad. Comunalidad no es un concepto, es una forma de vida que está sostenida en esa práctica, de las que brevemente les he explicado, pero que se ve todo el tiempo conflictuada, se atraviesa también por un proceso… atravesado por un proceso de reconocimiento, de valor del conocimiento que guardan estas tierras, que guardan la sabiduría de nuestros y nuestras ancestras. En la región, desde que tengo memoria, hemos habitado, pues bueno, con conflictos que han venido desde tiempos remotos, uno principalmente que tiene que ver con una historia con España. A mí me gusta decir a veces que tenemos una relación ahí antigua de unos besos que nos dimos no consensuados, y que a través de eso heredamos un pensamiento ajeno que actualmente podríamos decir que está colocado y está atravesado en todas nuestras prácticas. Es así que tenemos iglesias fundidas bajo lugares sagrados para nosotros. A través de eso, para esto me sirve y para explicarles o transmitirles que esto que también heredamos y que he aprendido mucho de Granada, porque mucho de lo que tenemos allá tuvo que ver necesariamente con esta historia también diversa que tiene la región andaluza, pues bueno, nos ha servido para identificar que nosotros hemos consumido un razonamiento ajeno también y señalamos que hay una herencia de tres conceptos que ahora llamamos o principios heredados de esa historia, que son la propiedad privada, el poder y el mercado. Frente a tres nuestras que nos sobreviven, que vienen de esa historia de crecimiento y de formación en la comunidad, que son el respeto, el trabajo y la reciprocidad. En esos fundamentos nosotros señalamos cuatro pilares importantes que ya les he descrito brevemente, el suelo, la gente, la asamblea y la fiesta. Es decir, el resumen de nuestra actividad es lo que logra hacer la gente que habita ese territorio con su trabajo, el trabajo entendido como movimiento no remunerado, ese que hacemos cotidianamente para sostener la vida. Este conocimiento, este nombramiento de nuestra comunalidad es para nosotros una alternativa frente a la invasión ahora de megaproyectos que atentan contra esa forma de vida que tenemos en el Istmo de Tehuantepec. Estoy también muy agradecida por el gran trabajo que han hecho las compañeras que nos han mostrado, esa gran iniciativa que han hecho, ese gran esfuerzo por concentrar las voces, porque a mí me permite señalar algo el día de hoy que no pensé que existiera, que la crueldad que atraviesa el capitalismo, se sostiene mucha de esa energía que llega acá, pero que no llega a sus hogares, llega a las empresas más grandes a través del despojo de la violencia en nuestra región, pero digo que es cruel porque ni siquiera llega a ustedes, toda la energía que logra generar en la región con nuestros vientos. En nuestra región están implantadas más de dos mil quinientas o cerca de dos mil quinientas torres de aerogeneradores eólicos que producen grandes energías, entendemos, pero que no se quedan en la región y nosotros también sufrimos las mismas carencias, también pagamos esos costos altos cuando han dicho que la luz es un derecho humano, no un servicio que se deba pagar, porque como dicen, para todo sale el sol. Pero esa concentración, esa acumulación es sólo para sostener otra cosa que hemos señalado con la invasión, con lo que ha llegado y les ha atravesado a ustedes el poder. He dicho tantas veces en estos últimos días, tantas cosas que ahora es difícil para mí decirlas, porque creo que lo más importante que podría yo decir el día de hoy es que como aquí también resistimos para no morir y resistimos porque esta forma de vida en la que nos sostenemos nos permite permanecer, convivir y cohabitar con el territorio, con la naturaleza, con estos seres que están allí, pero sobre todo que nos permite no entrar en ese colapso ni en esa crisis, porque creemos fuertemente que este modo de vida asegura una esperanza que pensamos heredar a los que piensan tener hijos, a los nietos, como mis abuelos pensaron en mí, lo pensaron en mi madre y lo siguen pensando para los que venimos en un futuro. Si hay una crisis, es la crisis de otros que se resisten a dejar sus privilegios, a dejar de consumir esa tanta luz que se desperdicia, que le hace falta mucha gente que todos los días sale a trabajar para sostener todo esto que vemos aquí, que se reproduce en la escuela. Qué interesante estar hoy diciendo esto en una escuela, porque es el compromiso de instituciones educativas que forman tantos jóvenes al año, comprometerlos a un cambio radical de pensamiento, pensado en una relación con la tierra, una relación profunda, no es nada romántico eso, cuesta mucho reconocer que uno ha vivido tantos años metido, trabajando, estudiando para sostener ese poder concentrado en quién sabe qué lugar. Yo diría que la experiencia en mi región, aunque es muy vasta, muy rica, no alcanzaría a explicarla hoy en tan corto tiempo, pero lo que me gustaría transmitirles es que nosotros vemos una alternativa de vida en lo que ancestralmente hemos venido reproduciendo, en lo que hemos aprendido constantemente y que pensamos seguir, en lo que no pensamos renunciar. En estos días hay gente que nos ha sugerido, por qué no innovar, por qué no vemos una alternativa en estos proyectos renovables, en estos proyectos energéticos. Y hoy me queda más claro por qué nosotros nos resistimos a eso. A mí me queda más claro y eso lo voy a llevar a mi comunidad. Nos resistimos a todo lo que acumule para causar desigualdad y seguir causando desigualdad en el mundo. Nos resistimos a creer que eso que nos venden como energía limpia no se reconozca que es el despojo de tantas hectáreas de terreno que ni le pertenecen ni a ellos ni a nosotros. Nos resistimos a un modo de pensamiento que se siga viendo como centro del mundo al hombre. Y yo para resumir esto y dejar la palabra, yo diría que hay dos formas de ver y estar en el mundo. Una es dentro y otra es fuera. Tengo que explicar para que se entienda que Oaxaca es más o menos esto. Lo bueno es que es mi nombre. Oaxaca es un papel arrugado. Su geografía permite que exista la gran diversidad de naturaleza, pero por otro lado también esa… a mí me gusta decir Oaxaca es anárquico por naturaleza porque su geografía le permite que la gente que lo habite se organice de manera así, como quiere. Y pero ese como quiere tiene una estructura, una base en el suelo que habita, pero la estructura de toma de decisiones que es la asamblea. La asamblea es un espacio importante porque ahí se discuten desde la organización de la comunidad hasta enfrentar megaproyectos ahora. que los voy a nombrar rápidamente, el interoceánico, el transpacífico, el Tren Maya y miles y miles de proyectos más sobre todo el territorio mexicano. Concesionados, que han dado concesiones ahí mineras, gasoductos, helioductos y la ampliación del parque más grande de Latinoamérica, de parques eólicos, sumando otros 2.500 a los parques que ya hay. Pero bueno, resalto la asamblea que me parece más importante hablar de estos mecanismos que tenemos en nuestras comunidades para resistirlos, porque ya bastante se ha hablado y fríamente de los megaproyectos, de la energía renovable, de todo eso que se consume de nuestras comunidades y de nuestras regiones. Entonces, ahora con más seguridad me dan elementos para decir que nuestra asamblea es importante básicamente porque ahí reúne la diversidad de habitantes y de pensamientos que están en ello. Por eso, una asamblea, cuando se discuten las cosas, se llevan como aquí, se lleva un orden del día, se asume con mucha responsabilidad y cada ciudadano el tiempo que dure tiene que discutir. A veces las asambleas duran días, depende de la situación, pero es algo importante que quizás, como yo cuento con tanta emoción y alegría de dónde venimos, Josefa y yo, pues eso transmito como que todos estamos allá agarrados de la mano y no es cierto. En una asamblea nadie sale contento, todos salen, como dicen en México, recordándose a la madre y al padre ahora. Pero, ¿qué es lo importante que se discute ahí a lo que se llega? El acuerdo. Ya es importante resaltar que ayer alguien preguntaba de cómo podemos llevar esto a nuestros espacios colectivos, cómo podemos hacerle, pues bueno, algo importante es que se aprenda a trabajar, como bien ha dicho Marta también, a partir de su propia experiencia, trabajar con la disidencia, con lo que es diferente. Eso ha sido de las lecciones más importantes que hemos tomado en Oaxaca, en México y en Latinoamérica, porque hay, existen, y aquí también he aprendido que existen esas experiencias comunales y colectivas que son las que dan esperanza al mundo, porque ahí uno se aprende, se enseña, y sí hay proyectos de educación, por cierto, que están por abrirse, por ejemplo, la licenciatura en comunalidad, la Universidad Autónoma Nacional Comunal, que son esfuerzos, que son necedades, que son resistencias por llevar nuestro modo de vida, nuestro aprendizaje, a un mismo nivel de conocimiento que no está en competencia, sino que quiere dialogar en una verdadera interculturalidad. Rescato de la Asamblea, rescato de este modo de vida, llevado también frente a una decisión muy importante que llegamos a tomar, que es que si en las universidades tradicionales, donde nos enseñan a cambiar nuestro modo de vida, a avergonzarnos de nuestro modo de vida, entonces había que llevar nuestro modelo de pensamiento, nuestro modo de vida, para sentirnos orgullosos, pero sobre todo para sostener y seguir sosteniendo la vida como hasta ahora. Entonces, yo también resaltaría aquí el papel fundamental que han tenido mujeres, hombres, hasta niños, en el cuidado de nuestros territorios. Y resalto el de la mujer porque a través… Yo me resisto al concepto de activista, yo creo que una mujer en mi comunidad, yo misma en mi comunidad, hacemos lo que nos toca hacer porque ahí vamos a vivir y ahí queremos morir. Y solo por esa consigna y pensando en ese territorio, en eso que nos da vida, es que salimos a defender y a decir donde tenga que decirse lo que estamos pasando, pero sobre todo el apelamiento al respeto de ese modo de vida, a que dejen de llamarnos objeto de estudio para luego regresarnos. Eso, esas investigaciones tan importantes, reimbombantes afuera, que se ponen también en competencia en otros modelos académicos, en una fábrica de aspas, en un gasoducto, en energía verde, energía renovable, que ni siquiera a ustedes tampoco les devuelven y de las cuales se nutren. Entonces, yo diría esta tarde que si quieren seguir también aprendiendo, pues tienen buenos maestros aquí alrededor, agárrense de donde estén, porque yo creo, ahí sí, medio pesimista, optimista, yo diría que la cosa viene más fuerte y hay que aprender a respetar y a trabajar con los demás recíprocamente. Si no aprendemos eso, pues yo creo que entonces seguimos perdidos. Y los que actualmente tienen esas concesiones del mundo, esa concentración y esa acumulación del mundo, son las que deben escuchar y deben voltear a ver lo que estamos haciendo aquí, que es importante. Así que quien piense que su voz no es importante, tiene que saber este día que yo viajé de tan lejos, solo para decirles que se agarren de la que tienen, del que tienen. Y eso sí, por favor, sin llaves esos inconsensuados, tiene que ser una relación diferente. Uno, desde lo que esté haciendo, si uno está haciendo ciencia, si uno está estudiando antropología, si uno está cantando en las calles, bailando flamenco en algún lugar, pues desde ahí, desde lo que tenga, vamos a darle a este mundo. Falta mucho por hacer, pero tampoco puede uno creerse que va a cambiar el mundo. Uno transforma su entorno y cuando empieza a hacerlo, yo creo que ahí es donde aporta realmente. Entonces, los grandes trabajos que hace el maestro, aprendan, aprendamos juntos de lo que hacemos. Reconozcamos que todos tenemos un conocimiento y que es válido. Quien seamos. Tenemos, en México decimos, en las asambleas también, hasta los huevones, hasta los flojos nos enseñan. ¿Por qué? Porque hasta esos nos enseñan cómo no queremos ser. Entonces, ya lo último que yo diría, para que nos vayamos con otra cara y más contentos, y no sintamos tanto este frío, yo diría que hay que fortalecer nuestras alianzas, nuestras relaciones como personas, como seres, ya no como humanos. Reconciliarnos con lo que habitamos, respetarlo, mirarlo de otro modo. Y eso que, pues espero que sirva de algo eso, y que, pues, alegrense. Si vamos a salir, si nos vamos a ir todos al mismo lugar, pues que sea gustosa la salida. Que no volvamos. Aplausos. 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 Aplausos.